Reflexionando, para vivir mejor hoy y todos los días. Para los enamorados, el primer beso, el primer beso no se da con la boca. El primer beso se da con los ojos. Amigas, amigos, siempre que ustedes estén enamorados, me van a dar la razón que el primer beso que le dieron a quien ustedes aman, de quien ustedes están enamorados, se lo dieron con los ojos. De la vista, de la vista nace el amor. El beso, el beso es solo un complemento a ese amor que sentimos por alguna persona. Amigas, amigos, siempre pero siempre hay que estar enamorados. El amor alimenta nuestro corazón y nuestro intelecto. Y ustedes lo están escuchando en esa bonita canción que está interpretando Nelson Ney, ¿Quién eres tú?